Respecto de la señora Alba de Concepción de Mascorito, Apeco Obrero presentar la comunidad 19 de Abrica, Apotí. La respuesta del INDER, un IJAPE número 1371 de 2024. Apeco Obrero presentar la comunidad 19 de Abrica, Apotí. La respuesta del INDER, un IJAPE número 1371 de 2024. Todo por mesa de entrada, solicitud, verificación y todo lo demás. La INDER o genero Ureba, la copia real, la documento real, 19 de Abrica, Apotí. Aprecuten aparte. Aprecuten aparte. Completo. No les digan. drumming no existen asunto yязarse. Aprecuten aparte. Aprecuten aparte. Aprecuten aparte dethrough. El artículo número 2 no se admitirá innovación de hechos y de derechos de los perjuicios de los asentamientos de las comunidades indígenas durante la tramitación de los expedientes administrativos y judiciales a que diera lugar la titulación definitiva de las tierras. No se considera innovación de la siembra y cosecha de los frutos o productos necesarios para la subsistencia cuando la misma se realiza en los lugares habituales. El artículo número 2 no se realiza en la ley de los documentos que presentaron. El artículo número 2 no se realiza en los documentos que presentaron. El artículo número 2 no se realiza en los documentos que presentaron. Si fuese que tenga un título, aquí figura la propiedad. Y la propiedad figura que es para bajarla de impuestos, que se yo, pero la titulación no aparece de ninguna manera. El artículo número 2 no se realiza en los documentos que presentaron. 6 7 familias presos obviamente sufrió torturas ahora no hay más con la mano vacía con documentos nunca había presentado los títulos legales propiedad donde figura que es de colonización militar la prensa sea lo que sea no hay más no vacía o si no la gente o decidí o decidí la gente la presencia de la comisaria la presencia de la comisaria